...localidades como por ejemplo en Buñuel, elementos y productos de primera necesidad. Cosas de farmacia, apósitos, yodo... Alimentos de primera necesidad, toallitas, pues todo lo que hemos podido coger y todo lo que podamos ayudar. Si todos lo hacemos al final esto sale adelante. Y mientras tanto, en la zona cero, en Valencia, siguen achicando agua y entrando por ejemplo en los garajes subterráneos. Policía ha confirmado de momento no han encontrado víctimas en los primeros 50 vehículos inspeccionados en el parking del centro comercial de Bonaire, uno de los más afectados y todo. Mientras la Dana también azota otros puntos, por ejemplo Barcelona, donde se ha cortado el tráfico de trenes y ha aislado el aeropuerto. ¿Qué tal? Buenas tardes. La tragedia que deja atrás de sí esta Dana ocupa toda la información y los esfuerzos seis días después. Navarra, como decimos, sigue enviando ayuda. En la zona hay ya bomberos y policías forales a los que se suman hoy más recursos. Un puesto de mando, cuatro bombas forestales, vehículos de achique, grupos electrógenos, una ambulancia, alrededor de una veintena de miembros de policía foral y numeroso material médico de campaña. La presidenta Chivite, que también se ha pronunciado sobre los incidentes que se produjeron ayer en Valencia con la visita de los Reyes, el presidente Sánchez y el de la Generalitat Valenciana. Reacciones que se siguen sucediendo a nivel nacional tras esa tensión que se vivía ayer en Paiporta, Moncloa. Unas imágenes nunca vistas en democracia con los Reyes y el presidente del Gobierno escoltados por el lanzamiento de barro y de diferentes objetos. La Guardia Civil ya investigó unos hechos que el Gobierno relaciona con grupos radicales cercanos a la ultraderecha y mientras el Rey reaparecía esta mañana presidiendo el comité de crisis aquí en Madrid. Y hoy también les contaremos que el Gobierno de Navarra ha iniciado el proceso de declaración de zonas de mercado residencial tensionado con 21 municipios. Suponen más del 68% del total de la población de la comunidad foral. Y en deportes con Vicente Moreno desde la distancia que continúa prestando ayuda en su localidad natal en Masanasa. Sao Salsuna se prepara, eso sí, para el encuentro copero que disputará mañana en Chiclana tras la suspensión del partido del pasado miércoles a causa precisamente de la dana. Se ha cumplido ya seis días desde...